¿Qué me pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué me pasa aquí? ¿Eh? En Nueva York declara estado de emergencia por Nevada. ¿Qué? La muerte de Nevada actualmente en Nueva York. ¿En dónde? En Nueva York. Oh, ok. Los homeless o los indigentes mueren de... ¿Cómo se llama los indigentes ya? Homeless. Homeless. Sí, es homeless. Esa compañía yo la conozco. La gobernadora dijo en Santiago que una empadronadora la atracaron. Sí. O sea, ella lo confirmó y se ha ido dando en diferentes zonas. He dado con otros casos en... Creo que en el almirante adentro también pasó. En ese mismo... El del tamarindo también famoso ya. En ese mismo tenor... El panorama está muy agro en el tamarindo. Sí. En ese mismo tenor... Y con mucho sueño a la gente. Ah, sí, sí, sí. Lo tienen a jugo a todos. Sí. Leí una noticia sobre los empadronadores. Empadronadores. No, ya en serio. Yo leí sobre los que están censando que están en huelga ellos. Porque no le están pagando las dietas. Auditoría a la nómina de educación revela que personas muertas están cobrando. No, no, no. Le robó la droga. Tienes años al perdón. Ay, no. Pero lo de la FP tú puedes reclamarlo. Que va a reclamar. Reclama usted nada. Ey, no me habla así que fue. Que no hay nada que reclamar. Ey, aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, mi gente, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? ¿Ya dónde? ¿Por qué lo diste allá? Ah, ¿qué pasa allá? Sí, cierto. En Nueva York declara estado de emergencia por Nevada. ¿Qué? La muerte de Nevada actualmente en Nueva York. ¿En dónde? En Nueva York. Ah, ok. Están buscando las áreas, las calles. Y mucha gente sufriendo porque tienen que paliar mucho. Y de verdad... ¿En Las Vegas? ¿En Las Vegas? No, en Nueva York. Ah, que dijiste Nevada. Pensé que era en Las Vegas, Nevada. No, no, no. Sí, hay una Nevada en Nueva York. ¿Nevada? Eso en el Ángel. ¡Pum, pum! Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Dios mío, qué cosa. Y lamentablemente porque muchas personas también, los homeless o los indigentes, viven debajo del puente, en el subway, sufren mucho. Y muchos mueren de... ¿Cómo se llama el indigente allá? Homeless. Homeless. O sea, tú vienes aquí, tú vienes aquí y te la puedes echar con eso. Yo soy homeless allá. No, por donde es cool, soy homeless. No, allá no. Pero acá tú le echas baila, lo tienen. Yo soy homeless. Sí, sí, es homeless. Esa compañía yo la conozco. Mi amor. Esa es dormir en el parque. Gracias. Ay, Dios. ¿Qué me pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué me pasa aquí? ¿Eh? Bueno, los sensadores, señores, están caminando de espalda. ¿Cómo así? Sí, todos están caminando de espalda. ¿Cómo así, Miguel? ¿Qué tal para atracarlos? Sí. Ay, ay, ay. El problema está en que muchos de ellos vienen con un dispositivo tecnológico que los ladrones lo ven como un posible... Oh. Ah, un aparato que ellos puedan utilizar para revender. La tableta, sí. Ya hay varios casos de empadronadores que lo han empadronado. Sí. De hecho, la gobernadora dijo en Santiago que una empadronadora la atracaron. Sí. O sea, ella lo confirmó y se ha ido dando en diferentes zonas porque... Eso es en... Creo que en el almirante adentro también pasó. Sí. En ese... El del tamarindo también famoso ya. Sí. Bueno, ese jugo. En ese mismo tenor... El panorama está muy agrio en el tamarindo. Sí. Ajá. En ese mismo tenor... Y con mucho sueño a la gente de ahí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Lo tienen en jugo a todos. Sí. Leí una noticia sobre los empadronadores. ¿Cómo se llama? Empadronadores. Empadron. ¿A qué edad te empadronaron? Ajá. No, no. A mí me censaron ya muy bien. Sí, a mí me censaron ayer. Tres preguntas me hicieron. ¿Qué te hicieron? Me preguntaron que... ¿Quiénes viven en la casa? Correcto. Que qué hay de valor. Te van a atracar. Y que cuando no hay nadie en la casa. No, ellos no preguntan eso. Corleone, eso es mentira. Espérate, la gente se asusta. Sí, eso es mentira. La gente ahorita está en sintonía y se predispone. Ah, es rutina. Señores, eso es un invento de Corleone. No te preguntan eso. Sí te preguntan cuántas personas viven ahí, pero no te preguntan por cosas de valor y cuánto la gente dice que no está ahí. Eso es mentira. No se deje llevar. No te preguntaron que si eres hombre o mujer. ¿A mí? No, porque ellos... Se preguntan eso, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que ellos tienen en el programa. Es para ser inclusivo. A mí me pasó un caso muy extraño. ¿Dónde usted trabaja? ¿Cuánto gana? Ay, sí. Y cuando terminó el seso, yo le decía, saludos. Usted es Miguel. Le estamos llamando para ofertarle una tarjeta de crédito. Y yo, qué raro. No, no se ve. A mí cuando me preguntaron cuál es su trabajo. Y yo le dije, bueno, yo tengo tres. ¿Cuál de los tres tú vas a poner ahí? Bueno, sí. Porque nada más es una casilla para uno. Es una casilla para uno. Y él me dijo, no, dígame uno de los tres. Y yo le dije, ah, pues te gana bien. No, no, no. En este país el pluriempleo debió existir varias casillas. No, específicamente lo que trabajamos en medio. No, ya, en serio. Yo leí sobre los que están censando que están en huelga ellos porque no le están pagando las dietas. Así ayer estábamos hablando. Señores, pero ¿y cómo es? Colobiático, colobiático. ¿Y cómo es que es un trabajo? Señores, aquí es nada que funcione. Por Dios. Es nada. Ay, no, no digan eso. Ni electricidad, ni agua, ni educación, ni salud, ni sexo. Coño, lucha para todo ese país. ¿Cuálquiera se ve en Yola? ¿Qué vamos a aquí? ¿Qué vamos a aquí? ¿Eh? Gobernadora de Santiago dice, la policía agarra a un delincuente y la fiscalía lo suelta. Bueno. Y eso se ha dicho mucho. Ella descubrió que el bollo de harina se hace haciendo así. Ay, Dios mío. Y que con salsa de pica a pica sabe bueno y baja suave. Ay, Dios mío. Mira que la cosa no sabe que el mundo... Ey, dejes en la rutina. Y que huevo revuelto es así que... No toman nada en serio. Ay, señor, yo voy a dejar de juntarme con Miguel. No, ¿para qué hacer un gobernador? ¿Por qué hay nada? ¿Para gobernar? ¿Opa, gobernar? ¿Para qué? ¿Para gobernar? ¿Cuál es la función de un gobernador? Ay, del síndico. Exacto. No, el gobernador. ¿Es verdad? ¿Y el alcalde no te te paga para eso? No. ¿Y con nosotros la gobernadora? ¿Qué hace una gobernadora? Ajá. Gobernar. ¿Al marido? ¿Tiene su función en el marido? ¿Cuál es? ¿Tiene su función en el marido? ¿Cuál es? Vamos a buscarla. Es verdad, man. Pero eso es una botella de la guerra. Pero es cierto lo que dicen. Normalmente, la policía atrapa a los ladrones o a quien sea, a los delincuentes y la fiscalía los despacha. Sí, sí. Pero no será que el despacho... Y todo el señalamiento es a la Policía Nacional. Claro que sí, pero ¿no será que la fiscalía lo suelta? Porque no hay pruebas suficientes. Porque no hay suficientes fiscales para someter a los delincuentes. Los fiscales están pin-pun la policía. Los fiscales están pin-pun la policía. En cada destacamento hay un fiscal. Los policías sueltan porque necesitan espacios. Los policías sueltan porque el fiscal negocia. Ay, Dios. Ah, bueno. ¿Qué no pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué no pasa aquí? ¿Eh? Señores. Señores. Ah. No puede ser. ¿Qué? Auditoría a la nómina de educación revela que personas muertas están cobrando. ¿Qué? ¿Cómo así, señores? Personas fallecidas. Ah, pero yo voy a ver si a mi mamá tiene un sueldito por ahí. Ah, a mi papá también. Yo tenía un amigo que se quedó con la tarjeta de débito de su mamá. ¿En serio? Pero es que le quitan hasta la cédula ahora. Lo atracaron. Le quitaron la tarjeta de débito. Pero es que le quitan hasta la cédula del fallecido a uno. ¿Cómo él se quedó con eso? Porque no le reportó, no hizo la... Ni llevó el acta ni nada. Ah, pues un delincuente. No. Claro. Te quitan hasta la cédula de la persona fallecida. Y aquí no tienen años cobrándome una FP para ellos también. Entonces ellos no son delincuentes. No, pero la FP... No, pero la FP... La ladrón que le roba ladrón que tiene ese año al perdón. Ay, no. Pero lo de la FP tú puedes reclamarlo. ¿Qué va a reclamar? ¿Reclama usted nada? Ey, no me hable así, ¿qué fue? Que no hay nada que reclamar. ¡Qué duro! Ey, ey. Esos cuartos definitivamente, a resumidas cuentas, a resumidas cuentas, van a quedar en las manos de esas grandes carteras que lo están manejando. Tú verás, se va de barateja y van a quedar con los cuartos. Qué duro. Tú no tienes ni para el mínimo de tu tarjeta. Y tú tienes dos millones en la venta de guardar. Sí. Ajá. Y pasó la pandemia. Ajá. La pandemia. Yo perdí mi carro en la pandemia y tuve que cerrar una planta de agua que tenía y ellos con cuartos para yo capitalizarme. ¿Qué? ¿Y la gente no bebía agua en la pandemia? No, tuve que cerrarla, fue. ¿Por qué? Por eso, por la situación de la pandemia. Porque la gente la hervía y se la bebía así, la de la llave. Por la humanidad y todo. Ay, por Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Señores. Ya, ya. ¿Estoy acechando? ¿Quieren? No, ya estoy, tengo. Pues dale. Pues dale. Dice el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona que ya va en serio. Que dejen el relajo a los funcionarios. Oye esto. Que va a poner mano dura. ¿Por qué? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Dos años después. ¿Qué pasa? ¿La mocha molada? No, él lo volvió a reiterar. Salió en el listing diario. Ok. Que él en una rueda de prensa dijo que se va a poner con mano dura, que ya se va a acabar el relajo. Ajá. ¿Y entonces? No, pues está bien eso. Está bien. Que siga pasando la mocha. ¿Qué es temprano? Sí, para ablandar las bichuelas, sí, todavía. Hay tiempo. Si él moró para mañana, sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? La novia de Honguito, señores, llegó al país. ¿Va a seguir con nombre? No, 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 es mío. Hombre, ¿qué hacemos? Deja esa va. No, no, no. ¿De qué hablamos entonces? No, no, hombre. ¿Qué novia de Honguito? Despide el programa. Pero ella no lo tiró para adelante diciendo que sí, que era el que iba a manejar. Ella llegó al país y está siendo citada ahora mismo. Ha declarado. Ha declarado. Ella es coromba. ¿Le toque? ¿Qué? ¿Qué es coromba? ¿Qué es coromba? No, porque culi chumba. Lo contrario a cambado es coromba. Eso mismo, que ellos van a X. Para adentro. Ajá. Para afuera, para afuera. Sí. ¿La dos rodillas pega? Todos los emboceros son... Entre paréntesis. Todos los emboceros son así. ¿Ese es coromba? No. ¿Los paréntesis y al revés? Sí. Ajá. Sí, yo me quedo más. ¿Cómo es? Ahí es coromba. Así es que se agarran los pantalones ahora. Yo tuve... Con esa posición. Yo tuve... Yo tuve... ¿Qué? Camberto. 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 Ah, eres chulo, ¿eh? ¿Por qué? Una mujer así, ¿no? Ah, bueno. Ey, ey. Claro que no, porque como una X. Yo tuve... Sí, pero está... No, de la rodilla. Dios mío, señores, vámonos de aquí. De la rodilla. Ahora usted lo sabe bien que lo más fácil en la vida es violar una gambá. Qué lindo. Batallón, yo lo amo mucho y quiero mi trabajo y que no me quiten el carnet de la concierto. Seguimos mañana, si Dios quiere. Mañana es sábado. ¿Para qué es que uno dirige aquí? Ajá. ¿Para dónde te pillan ustedes? No, pero venga acá. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!